Oración de prosperidad para la semana En la Palabra de Dios, varios pasajes hablan sobre la providencia y la importancia de confiar en Dios en todas las circunstancias, por más adversas que éstas sean. En un mundo donde las preocupaciones económicas son una constante para muchas personas, la búsqueda de la prosperidad es un anhelo común. Para algunos, esto va más allá de la simple acumulación de riqueza. Es una búsqueda de estabilidad, seguridad y la capacidad de realizar los sueños y alcanzar las metas. Además, la oración por la prosperidad económica también puede ir acompañada de acciones concretas. Esto puede incluir la búsqueda activa de oportunidades laborales, el desarrollo de habilidades y talentos, la administración prudente de los recursos financieros y la generosidad hacia los demás. Al mismo tiempo, la oración puede ser una fuente de fortaleza y consuelo, proporcionando la esperanza y la determinación necesarias para enfrentar los desafíos económicos con valentía y confianza. Te invito para que cada semana ores con nosotros la oración semanal de prosperidad. Te suscribas a nuestro canal, dejes tus intenciones en los comentarios para que nuestra comunidad virtual de oración pida por tu intención. Comparte esta oración con toda tu familia y dale manito arriba en agradecimiento a nuestra comunidad. Dios te bendiga. Te acompaño para que oremos juntos. Oración de prosperidad para la semana en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El que vive bajo la sombra protectora del Altísimo y Todopoderoso, dice al Señor, Tú eres mi refugio, mi castillo, mi Dios en quien confío. Sólo Él puede librarte de trampas ocultas y plagas mortales, Pues te cubrirá con sus alas, y bajo ellas estarás seguro. Su fidelidad te protegerá como escudo. No tengas miedo a los peligros nocturnos, ni a las flechas lanzadas de día, ni las plagas que llegan con la oscuridad, ni a los que destruyen en pleno sol. Pues mil caerán muertos a tu izquierda, y diez mil a tu derecha, pero a ti nada te pasará. Solamente lo harás de presencia, verás a los malvados recibir su merecido, ya que has hecho del Señor tu refugio, del Altísimo tu lugar de protección. No te sobrevendrá ningún mal, ni la enfermedad llegará a tu casa. Pues Él mandará que sus ángeles te cuiden donde quiera que vayas. Te levantarán con sus manos, para que no tropieces con piedra alguna. Podrás andar entre leones, entre monstruos y serpientes. Yo lo pondré a salvo, fuera del alcance de todos, porque Él me ama, me conoce. Cuando me llame, le contestaré. Yo mismo estaré con Él. Lo libraré de la angustia, y le colmaré de honores. Le haré disfrutar de una larga vida. Le haré gozar de mi salvación. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Excelsa Reina del Cielo, Señora de los Ángeles, tú has recibido de Dios el poder y la misión de pisar la cabeza de Satanás. Te pedimos, humildemente, envía a tus ejércitos celestiales, los encargados de traer prosperidad a... Menciona tu nombre y apellido. A fin de que bajo tu manto se ponga en combate contra los espíritus de ruina y luchen contra ellos en todas las partes que quiebren su arrogancia y los precipiten al infierno. ¿Quién es como Dios? Madre bondadosa, llena de amor, tú serás siempre nuestro amor y esperanza. Madre de Dios, Virgen María, envía a tus santos ángeles y arcángeles, defendernos y protegernos. Vosotros, santos ángeles y arcángeles, liberadnos de los espíritus destructores y de ruina. Amén. Amado Dios, en este nuevo comienzo de semana, venimos ante ti con corazones agradecidos. Te damos gracias por el regalo de la vida y por la oportunidad de un nuevo día. Hoy recordamos a nuestro Señor Jesucristo, quien es nuestra luz y guía. Señor, Señor, reconocemos que en cada paso que damos, tú estás con nosotros. Te pedimos que nos fortalezcas y nos llenes de tu sabiduría, así como Jesús lo hizo en su andar por la tierra, mostrando amor, mostrando amor, compasión y gracia a todos. que su ejemplo de servicio y sacrificio nos inspire a ser mejores personas, a amar a nuestros prójimos y a servir con alegría. en esta semana te pedimos que nos acompañes en cada desafío que enfrentemos, que podamos encontrar consuelo en tus promesas y que, a través de nuestra fe, podamos superar cualquier obstáculo, que en momento de dudas recordemos que Él nos dice, no temas porque yo estoy contigo. Te pedimos que llenes nuestros hogares y lugares de trabajo con tu paz y alegría, que la luz de Cristo brille en nosotros para que, al mirarnos, otros puedan ver su amor y bondad, que nuestras palabras y acciones reflejen su carácter y que, a través de nosotros, muchos puedan conocer su verdad. Padre, bendice nuestra semana, llénala de oportunidades para crecer, amar y servir. Gracias por el sacrificio de tu Hijo y por el regalo de la salvación, que cada día esté lleno de tu presencia y que cada uno de nosotros sea un instrumento de tu paz. Todo esto te lo pedimos, en tu nombre, amado Señor Jesús, y por intercesión de nuestra Madre, la Santísima Virgen María, y te suplicamos que seas San Miguel Arcángel, protegiéndonos en esta semana de todo mal y de todo peligro. Amén. Espíritu Santo, enséñame a comprender como Jesús comprende, enséñame a amar como Jesús ama, enséñame a perdonar como Jesús perdona, y dar sin mezquindad, porque dando es como se recibe, y así vendrá la prosperidad. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio, que Dios manifieste sobre él todo su poder. Pedimos suplicantes, y tú, príncipe de las milicias celestiales, con el poder que Dios te dio, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Señor Jesucristo, hoy acudo a ti con humildad para que nada me falte en mi vida, que el amor, el dinero y la salud abunden en mi hogar y no necesiten nada más. Ayúdame a usar los bienes que tú me das para conseguir hacer un mejor mundo. Que todo el esfuerzo que hago encuentre su recompensa en el amor. Señor, escucha por favor mis plegarias y pon luz en mi vida para que puedas seguirte sin errar el camino ni cegarme por las riquezas. Gracias por el pan de cada día y la sabiduría de tu palabra que me llena el espíritu. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios y María Santísima te bendigan, amado hermano, qué alegría que estás hoy aquí en nuestro canal Misionera Predicadora. Somos una comunidad de oración virtual donde todos los días subimos oraciones en la mañana y en la noche y oramos especialmente por la familia y por tus hijos. Déjanos aquí abajo en los comentarios tus intenciones, tus necesidades y si no estás suscrito suscríbete a nuestro canal. Que Dios te bendiga. Gracias por ver el video.